Hola, les voy a mostrar cómo quitar página principal, entrada más antigua o entradas más recientes que sale casi siempre al final de cada entrada o al final de la página les voy a mostrar cómo quitar eso o también cómo reemplazar ese texto por una imagen es algo muy sencillo, lo primero es dirigirse a la página principal de charleons.com una vez aquí hacen clic en el menú de la derecha en la parte que dice consejos blogger y aquí en este menú buscan la parte que dice cómo quitar página principal, entrada más reciente, etc. o cómo colocar imágenes en su lugar, hacen clic sobre este enlace y aquí ya van a visualizar la entrada con toda la información respectiva esto es algo muy sencillo, lo vamos a hacer a través de la plantilla entonces los pasos son ir a plantilla, hacer clic sobre edición de HTML clic sobre continuar, habilitar, expandir plantilla de artilugios y luego con el buscador de los navegadores que es control más F buscar cualquiera de estas líneas, te dejo acá correcto, el buscador nos va a acercar a este código a este código de acá entonces, por ejemplo, vamos a ver las partes ustedes deben cerciorar que esté por ejemplo newer page title o página nueva, páginas recientes, páginas antiguas o home, que sería la parte de la página principal o sea, si ustedes cuando encuentren este código y ven que están las líneas con esas partes es porque ya encontraron el código en sí o sobre todo porque encuentren que al comienzo dice entradas del blog que es lo más sencillo entonces, vamos a blogger clic sobre plantilla clic sobre edición de HTML clic sobre continuar clic sobre expandir plantilla de artilugios control más F, presionamos control más F y la palabra, la primera, es entradas del blog debe estar en la mayoría de plantillas el gadget con este nombre si no estuviera y si no encontraran nada entonces lo hacen con con las líneas de texto que están a continuación que estas sí seguro están bueno, copiamos entradas del blog pegamos esto en el buscador y automáticamente nos muestra el gadget como les había comentado digamos que no estuviera esa parte y utilizará la segunda línea me va a mostrar como se dieron cuenta no vario mucho bueno, entonces aquí ya está entradas del blog es muy fácil encontrar el gadget y lo que vamos a hacer si queremos quitar esas palabras de página principal entradas más antiguas entradas más recientes es sencillamente por ejemplo aquí esta de newer significa las entradas más recientes más nuevas entonces solo debemos quitar los códigos o el código que comienza con la etiqueta A y termina con la etiqueta A de cierre ¿sí? acá en la parte de entradas antiguas older igual seleccionamos desde A hasta A de cierre y igualmente con el de home el de home ya es solo una anilia A de apertura A de cierre y se eliminarían esas esas partes ¿correcto? aquí en la página ustedes van a visualizar lo que debemos quitar en color rojo y aquí abajo les explico si se fijan lo que quitamos fueron las etiquetas A de apertura y A de cierre en cada respectivo parte acá les explico el newer sería para la parte donde iría el código para entrada más reciente older para iría el código para entrada antigua y home sería la parte donde iría el código de página principal entonces si quitan esas partes de códigos que llevan la etiqueta A de apertura y A de cierre eliminarían automáticamente esas palabras que están al final digamos aquí voy a eliminar la de entradas más recientes que sería newer entonces esa está acá voy a cerrar aquí un momento el buscador esa está acá newer en la parte que está newer y A de apertura hasta la A de cierre suprimir puedo hacer no, en este caso vista previa no porque me mostraría la página principal guardo la plantilla me dirijo luego a mi página la recargo y ya no me tendría que mostrar entradas recientes sino que no se debería ver nada entonces me dirijo a mi página digamos aquí voy a hacer clic en esta tercera entrada y al final me tendría que mostrar aquí en esta parte de la izquierda entradas más recientes como se dan cuenta ya no se visualiza digamos voy a quitar esta parte de entrada antigua entonces para hacerlo acá todavía estoy en la parte de entradas del blog correcto entonces esta parte aquí de older que sale en casi todas las líneas acá está el código de la A A de cierre aquí está la A de apertura entonces voy a quitar esa parte de entradas antiguas selecciono desde la A de apertura hasta la A de cierre suprimir guardar plantilla me dirijo a mi página digamos voy a recargar esta misma y ya desapareció eso de entradas antiguas sencillamente esta página principal bueno ahora lo otro que les quería mostrar era que ustedes también pueden reemplazar ese texto por imágenes por ejemplo aquí en charleons.com página principal yo lo reemplacé por el icono característico de la página que es el león entradas antiguas por la flecha a la derecha y entrada más reciente por la flecha a la izquierda entonces digamos aquí ya borré estos dos códigos si quisiera agregarlos sencillamente tendría yo un respaldo de la plantilla busco esas partes y las anexo es muy importante se me olvidó mencionarlo al comienzo por favor saquen un respaldo de la plantilla si no tienen experiencia para que en dado caso de que copiaron algo mal sencillamente restablecen la plantilla o pueden acceder a ella buscar la parte en la que estaban trabajando la copian y la pegan aquí y restauran todo más rápidamente bueno digamos para cambiar por una imagen digamos aquí está la parte la línea del home aquí les muestro digamos voy a restaurar esto ya que estos códigos los saqué como ejemplo de esta página de esta plantilla perdón entonces el primero iría aquí y el segundo iría aquí si ustedes subieran la plantilla lo estarían haciendo yo ya por lo que ya tengo un poco más experiencia lo hago más rápido guardar plantilla espero que cargue me dirijo a mi página la recargo y debo ver el texto entrada más reciente entrada antigua correcto ahora voy a cambiar esto por imágenes entonces lo que debemos hacer ya es otra cosa aquí ya debemos es reemplazar entonces aquí ya están los mismos códigos que el mismo código que está en la parte superior pero entonces en cada parte en la que está desde la de cierre hasta la de apertura hay una parte que va antes de la de cierre de la etiqueta de cierre en cada uno data newer page title older para las entradas antiguas y home correcto va antes de la etiqueta a de cierre entonces debemos cambiar estos códigos por el link html de una imagen como se ve acá aquí yo ya les tengo el ejemplo con la etiqueta de alto y de ancho ustedes ya lo cambian por las medidas que tengan sus íconos digamos y aquí ya les muestro como quedaría con imágenes correcto entonces es algo muy sencillo bueno entonces aquí les recomiendo aquí en charleons.com en el menú de la derecha para conseguir los íconos pueden hacer clic sobre la parte que dice icons o íconos la primera página que recomiendo es muy buena hacen clic sobre esta parte digamos que quisiera dejar a ver algunos de estos que están aquí rápido esto es de acá que quisiera dejar este como si fuera el de la entrada principal hago clic sobre la parte que dice png clic derecho guardar imagen como la guardo correcto digamos para la flecha izquierda voy a colocar aquí rápido voy a buscar una flecha digamos que fuera que fuera esto clic sobre png clic derecho guardar imagen como guardar me dirijo a mi página de blogger esto lo puedo guardar plantilla y cerrar y en una entrada subo esas imágenes entrada nueva de modo html insertar imagen seleccionar archivo y digamos aquí el de página principal voy a usar este lo selecciono centrado y eso ninguno en la alineación dejo ninguno clic sobre subir imagen finalizado voy a subir la otra imagen clic sobre insertar imagen seleccionar archivo esta flecha sería para entradas antiguas sin alineación ninguno subir imagen y finalizado entonces aquí ya tengo las dos url correcto bueno entonces digamos ahora un documento un archivo de texto y voy a pegar la url del icono que sería para la página principal estos son iconos de ejemplos ya ustedes eligen bien que iconos les gustaría dejar dado caso de que quieran reemplazar esas palabras por imágenes y luego el segundo enlace o link listo esto lo cierro clic sobre plantilla clic sobre edición de html clic sobre continuar clic sobre expandir plantillas de artilugios control más f la busco la palabra las palabras entradas del blog la pego recuerden que debe estar sin comas sin comillas o si no no saldría y digamos acá entonces para páginas antiguas sería esta parte de older y debo reemplazar esto que está acá que es lo mismo que está aquí en amarillo en color amarillo older y debo colocar el código de la imagen digamos es esto de acá entonces copio esto copiar selecciono lo que está antes de la etiqueta a de cierre en esta parte en este caso que es lo de older lo pego ahora necesito la url de la imagen la de la flecha es esta de acá copiar y reemplazo url la imagen por la url verdadera es muy importante que se cercioren de que esté en la comilla de apertura y la comilla de cierre si no les va a salir que que hay un código mal que no se está cerrando bien aquí ya puedo hacer clic sobre vista previa creo que debería salir la parte de entradas antiguas correcto aquí ya sale la flecha como se pueden dar cuenta bueno ahora voy a cambiar la parte del home entonces esta parte donde comienza con a y termina con a y debo cambiar lo que está antes de la etiqueta a de cierre correcto entonces coloco el código de la imagen que está aquí como ejemplo copiar yo les estoy dejando un tamaño de 80 por 80 pero eso ya es al gusto de cada quien y reemplazo entonces esta parte por la el código el código de una imagen copio la url en este caso voy a dejar una computadora como la imagen de página principal otra vez este de acá la parte que dice ah no casi me equivoco es esto de acá ya lo había cambiado url de la imagen y reemplazo por la url de la imagen verdadera pegar me cercioro de que estén bien las comillas de apertura de cierre yo creo que ya puedo guardar plantilla le deje un tamaño de 80 pinceles de alto y de ancho cerrar recargo mi página y visualizo para página principal el icono que usé de ejemplo para entradas antiguas la flecha hacia la derecha y como recuerdan que había vuelto a agregar el código para la palabra entonces por eso la visualizo pero entonces como se pueden dar cuenta es algo muy sencillo de hacer quitar eliminar las tres palabras dejar sin eso la página o sencillamente reemplazar por imágenes es algo muy fácil de hacer eso si les recomiendo por favor sacar el respaldo de la plantilla para en dado caso de que se presente algún inconveniente puedan restaurarlo o si no lo quieren restaurar puedan acceder a ella digamos así como hice yo en el ejemplo cuando volví a agregar las palabras que sencillamente copié y volví a pegar entonces como se pueden dar cuenta ya cuando cada vez que vayan trabajando más con la plantilla van ganando experiencia y todo se les va a ir haciendo mucho más fácil bueno eso sería todo les recuerdo que pueden acceder al canal de youtube aquí desde la página principal de charleons.com aquí se pueden suscribir y ser los primeros en ver los videotutoriales igualmente pueden acceder desde charleons.com a la página de facebook pueden colocar me gusta y ver todo el contenido que publico y también pueden seguir a charleons.com a través de sus cuentas de twitter aquí ya coloco contenido más variado cualquier duda comentario y sugerencia que tengan me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé gracias chao y sugerencia